El día, el día, la noche no te dejes más Cuando tengas miedo del silencio Cuando cueste mal en el serfiel Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Cuando me amenace la locura Cuando de mi morena salga cruz Cuando el diablo pase la partura O si alguna vez me faltas luz Resistiré para seguir el tiempo No me podré que quiero a la estudia de la calle, aunque los libros de la vida soplen por qué. Soy como el mundo que se toca, pero siempre sigue en pie, me resistiré para seguir viviendo, no soportaré muchos golpes y jamás me prendiré, aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Gracias.